Hay que romper la tramitología, hay que tener reglas de juego claras, tanto para el sector extractivo como para el no extractivo. Hay que pagarle bien a los funcionarios públicos. Ya habíamos anunciado hace tiempo la creación de un seguro agrario para el agricultor y crear tecnologías para transformar la agroindustria, ensanchar la frontera agropecuaria donde tenemos grandes ventajas comparativas, lo podemos convertir en competitivas al darle valor al legado. Creemos que todo tipo de inversión en hidrocarburos, en energías, tiene que ser en base a diálogo, a respeto y confianza. Yo voy a promover la inversión privada en nuestro país con la nueva cultura, lo cual es, respeto a lo nuevo ambiente, respeto a las comunidades, pero sobre todo que la ganancia lo pueden disfrutar tanto como las empresas privadas, las comunidades y también el Estado. Como presidente yo voy a priorizar con la inversión pública y privada la construcción de carreteras, supercarreteras, que puedan darnos una ventaja comparativa para un turismo interno y también para un turismo externo. Sostenemos con firmeza que si bien en el año 2016 no podremos superar el 4.5 o 4.7%, si el año 2017 nos encaminaremos firmemente al objetivo de crecer el 6% que es el que hemos planteado. El poner a la Superintendencia Nacional de Tributación en un sitio en el cual no se convierte en una amenaza permanente, especialmente para la pequeña y mediana empresa, sobre la cual lo hemos constatado en muestreos, pesa como una amenaza que inhibe la inversión de todo ese sector que es finalmente el que genera de inmediato mucha oferta de empleo. Es poner en vigencia y extender los alcances del silencio positivo administrativo que en nuestro concepto es una gran propuesta, pero que encuentra, sí, inmediatamente graves parálisis por parte de las burocracias a todos los niveles.